Como les había prometido, vamos a discutir las cartas que tuvieron cambios de rareza la última vez que no las tocamos para que no se confundieran con que fueran a ser de la mini caja de revólver Estas, muy probablemente, sean de la siguiente caja grande, o bueno, por lo menos la mayoría de ellas Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Wings, otro video de filtraciones Y bueno, vamos a empezar a analizar estas cartas Primero que nada, no vamos a hablar de todas las cartas NCR, solamente vamos a hablar de las SR porque son las decentes, entre comillas, podríamos decir y también con cada uno de los arquetipos, analizar qué es lo que puede pasar con cada cosa Empecemos con el arquetipo más obvio, que es los Rey Raptors, los Asaltarropas Perdón si a alguien le molesta que le diga así, pero siempre se me hace bien gracioso como se llaman Y bueno, estos, por supuesto, sabemos que a finales del mes llega el personaje de Shun Kurosaki o Shade Obsidian, entonces sabemos que sí o sí tienen que salir los Rey Raptors Pero, aquí hay tres cartas SRs para Rey Raptors Eso quiere decir, muy probablemente, dos sean para la caja y uno se vaya ya sea para su vida de nivel o para su recompensa en su primer evento Pero eso sí, lo más probable es que todas estas tres cartas vayan a salir Bueno, todas las demás cartas también, las R's y N's Ah, algo que se me olvidó mencionar es, no vemos ninguna UR, ¿por qué? Porque generalmente cambian de rareza UR a otra rareza Entonces, por eso es que no vemos ninguna, por eso es que puede salir cualquier carta que haya quedado como UR Pero no sabemos exactamente cuál, así que nada más vamos a ver las seguras, que son estas Vale, ahora sí, Asaltarropas, Fuerza Strix Necesitas dos monstruos de nivel 4, se puede hacer genéricamente, pero es efecto Gana 500 de ataque y defensa por cada monstruo bestialada que controles, excepto esta carta Y, una vez por turno, puedes acoplar un material de esta carta Añada a tu mano un monstruo bestialada de oscuridad de nivel 4 en tu deck Entonces, no es tan genérico, es más bien únicamente para los arquetipos que sean bestialada o oscuridad Como por ejemplo, Blackwing y los mismos Asaltarropas Pero sí, va a ser una carta muy buena y que esta siento que debe de ser de caja Luego tenemos el Lanius Doloroso Dice, no puede ser usado como material Exit para una invocación Exit, excepto para un monstruo de tipo bestialada Eso quiere decir, para los Asaltarropas Si esta carta está en tu mano, puedes seleccionar un monstruo de Asaltarropas que controles y que tenga un nivel Eso quiere decir, no puedes seleccionar un Exit, no puedes seleccionar un Link Bueno, ni siquiera si tienen links, pero bueno Recibes daño igual a su ataque o defensa, el que sea menor Y tú decides si hay empate Y si lo haces, invoca esta carta de modo especial Y si haces eso, el nivel de esta carta se convierte en el nivel de ese monstruo seleccionado Yo lo puedo usar este efecto una vez por turno Pues básicamente es una invocación extra, el cual copia niveles El problema es que te hace un poco de daño Entonces, si te sale en un turno posterior, no te va a servir de mucho Porque tal vez ya te mueras con el mismo daño que te va a hacer este güey Entonces, por eso mismo, siento que va a ser una carta por subida de nivel No la siento que sea tan poderosa como para hacer SR de caja Vale, y luego tenemos la carta mágica continua de Nido Si controlamos dos o más monstruos a saltarropas Puedes añadir a tu mano un monstruo a saltarropas en tu deck o cementerio Pero puedes usar este efecto una vez por turno Tal vez es un muy buen buscador también Ya cuando tengas dos monstruos, antes de hacer un exit o algo así Puedes sacar otro y tal vez tengas una tercera invocación o lo que sea Entonces, debido a que tiene una restricción de que tienes que tener dos o más monstruos A veces la podrían poner como subida de nivel Pero debido a que es un buen acelerador Pues yo creo que va a ser más bien por la caja Vale, luego nos pasamos al arquetipo de los cruzadias Y este les voy a apostar que va a salir también dentro de la caja Y esto se los puedo apostar nada más porque como ya hemos analizado antes Konami está poniendo en cajas grandes Varios arquetipos de lo que son la historia de Duel Terminal creo que se llama Bueno, igual la otra vez me corrigieron y me dijeron que no era Duel Terminal Pero bueno, ustedes sabrán la historia que involucra el cruzadia Megknights, el legado mundial, todo eso Si se fijan desde la primera caja de Brains han estado saliendo de esa manera Por supuesto yo pensé que este arquetipo, cruzadia, iba a salir en la caja de Enero ¿Por qué? Porque no pensé que salieran los Nightmare Juraba que esos iban a salir en Selection y luego iban a ser los últimos en salir en caja normal Entonces, muy probablemente la siguiente caja grande Ojo, caja grande, que sería hasta finales de abril Esa muy probablemente tenga ya sea Orcus o los lugares del legado mundial, todo eso Pero bueno, vamos a ver estas dos cartas cruzadias SRs que traen La primera es el Maximus, nivel 4, 1600 de ataque Puedes invocar esta carta de modo especial desde la mano en posición de defensa A tu zona a la que apunte un monstruo de enlace Solo puedes invocar uno de estos por turno de esta forma Puedes seleccionar un monstruo de enlace cruzadia que controles ese turno Y esta batalla con un monstruo de adversario Cualquier daño de batalla que inflija a tu adversario se duplica Y además los otros monstruos de controles no pueden atacar Solo puedes usar este efecto una vez por turno No está mal, pero creo que todos los cruzadias hacen lo mismo, ¿no? De invocarse de manera especial a donde apunten los links Entonces, más o menos Será bueno para hacer OTKs Especialmente si tienen alguno que haga daño de penetración Y luego el otro SR Reclusia Puedes invocar esta carta de modo especial desde la mano En posición de defensa a una zona a la que apunte un monstruo de enlace Y efectivamente todos hacen eso Solo puedes invocar de esta forma una vez Si esta carta es invocada de modo normal o especial a una zona a la que apunte un monstruo de enlace Puedes seleccionar una carta cruzadia que controles Y una carta que controla a tu adversario Destrúyelas Solo puedes usar este efecto una vez por turno Ah, es un pop de a gratis, ¿eh? Porque se puede destruir a sí mismo Básicamente Y lo mejor de todo es que destruye cualquier cosa Puede ser cartas de magia trampa Pueden ser monstruos Lo que te esté estorbando se lo destruyes Y lo mejor de todo es que si tu link nada más está apuntando a una de tus zonas Nada más Invocas a este Se autodestruye Entonces deja el espacio vacío Y puedes poner a otro cruzadia Así que sí, esta sí la veo como muy buena SR Luego nos pasamos al siguiente arquetipo Ebolsars Igual hay varias cartas de este Pero la única SR es el solda Y bueno, también les puedo apostar que esta también va a ser de la siguiente caja grande Porque como ya saben, ya terminamos con la Selection Box del año pasado La grande Así que esta caja grande debería estar empezando a reimprimir las cartas de la Selection Box Volumen 4 Mini Y en ella, precisamente, hay un Ebolagarto Exit SR Entonces creo que aquí es donde van a reimprimir dicha carta Y además van a sacar más soporte para el arquetipo Pero bueno, vamos a ver qué tan bueno es este wey Necesitas dos monstruos de tipo dinosaurios de nivel 6 Esta carta no puede ser destruida por efectos de cartas Mientras tenga materiales Exits Y cuando tu adversario invoca de modo especial Uno más monstruos puede desacoplar de esta carta un material Destruir él o los monstruos Entonces es anti-invocaciones especiales Si hace una invocación por péndulo Boom, se destruyen todos Así que está decente El problema es que es muy específico para tipo dinosaurio nivel 6 Un poco difícil de hacer Y luego nos pasamos al soporte Mago Oscuro Que yo creo que muchos están entusiasmados por ver un poco más de cartas Aquí sí ya no les puedo apostar nada Pero bueno, hay dos cartas Entonces lo más probable es que sí sea parte de la caja Pero ahorita que analizamos las cartas vamos a decir Eh, igual y no Entonces, estas cartas podrían irse a un montón de lados, la verdad Podrían irse al cambio a cartas Tiques del PvP, lo que sea Vale, la primera carta, Dimensión Mágica Si controlas un monstruo lanzador de conjuros Selecciona un monstruo que controles Sacrifica ese objetivo Y después invoca de modo especial desde tu mano Un monstruo lanzador de conjuros Y después puedes destruir un monstruo en el campo Entonces, está buena porque te puede invocar de manera especial Por ejemplo, un Mago Oscuro desde la mano Y al mismo tiempo destruirte un monstruo al oponente Por ejemplo El problema es que sí es muy costosa Si es muy específica de tener muchas cartas Necesitas tener un monstruo lanzador de conjuros en campo Necesitas tener esta carta mágica Y necesitas tener un monstruo que quieras invocar de manera especial Obviamente cuando tengamos más buscadores y todo eso Igual y sí puede ser mucho mejor Entonces sí, carta decente Pero por el momento tal vez nada más se use a una copia Y la otra carta, la verdadera razón por la que no creo que sean de la caja Es penetrando la oscuridad Según yo, este ya había cambiado de rareza Pero no me acuerdo a qué había cambiado No me acuerdo si cambió de UR a R Y ahora cambia de R a SR O al revés Antes era R y luego cambió a UR No me acuerdo Si alguien se acuerda de ese video Donde cambiaron de rareza esta carta Creo que fue hace como 6 meses O 8 meses Pues me lo deja en los comentarios Dice Carta de magia continua Si invocas de modo normal o especial Uno o más monstruos normales que no sean fichas Excepto durante el damage Puedes robar una carta Entonces te da una carta extra por cada monstruo vanilla que invoques Puede ser usado también en el deck de Blue Eyes Luego dice Cuando has declarado un ataque que involucre un monstruo adversario Y un monstruo que tú controles Que sea un monstruo normal de nivel 5 o mayor O que fue invocado por ritual usando un monstruo normal O que fue invocado por fusión, sincronía o exit Usando un monstruo normal como material Hasta el final de ese turno Puede ser que ese monstruo que controles Gana ataque igual al ataque del monstruo adversario Pero puedes usar este efecto una vez por turno Es un soporte decente para el deck Pero obviamente no es tan tan poderoso Y como siempre Aumentar ataque no es la gran cosa ¿Por qué? Porque primero que nada te destruirían ya sea esta carta o el monstruo Y ya con eso ya esta cosa no hace absolutamente nada Entonces lo único bueno es lo de estar robando cartas adicionales Por cada monstruo normal que invoques Así que ustedes me dicen Si creen que estas dos cartas de Mado Oscuro Vayan a ser para la siguiente caja O crean que si los vayan a repartir en algunos lugares Y nos pasamos a las cartas misceláneas Las últimas dos cartas Símbolo de herencia Es una carta de equipo Y solo puedes activar esta carta Si hay tres monstruos con el mismo nombre En tu cementerio Selecciona uno de sus monstruos Invócalo mediante una invocación especial Y equipalo con esta carta Cuando esta carta es destruida Destruye el monstruo equipado Básicamente es un renasal monstruo Pero más chafa Porque si te hacen un tifón Te lo destruyen Y además que tienen la restricción De que tienes que tener sí o sí Tres cartas con el mismo nombre En tu cementerio Entonces no es la gran cosa Ya ha salido un montón de cartas Para revivir Y no han hecho absolutamente nada Y especialmente en DL Porque es muy difícil tener Los tres monstruos del mismo nombre En el cementerio Y por último Tenemos al Raster Ligre Es un Link 4 Necesitas dos o más monstruos Pero que no sean fichas Y nada más tiene dos mil ataques Pero lo que hace es Puedes seleccionar un monstruo de enlace En cualquier cementerio Y hasta el final de ese turno Esta carta gana ataque Igual al ataque de ese objetivo ¿Veis? Está decente para hacer o tecas Puedes sacrificar cualquier cantidad De tus monstruos A los que apunte esta carta Destruye la misma cantidad De cartas en el campo Cualquier carta Puede ser monstruo Puede ser cartas de magia trampa Entonces eso es lo que lo hace muy bueno Pero puedes activar Una vez este efecto por turno Pero ojo Nada más puedes sacrificar Tus monstruos Eso quiere decir Si esta carta está En la extra monster zone Solamente puedes sacrificar A uno solo Si es que tienes uno Abajo de él O si está en la zona de en medio Puedes sacrificar A los dos que están al lado O también si está en la zona Derecha e izquierda Si tienes otro monstruo En la extra monster zone También se puede sacrificar Pero si A lo mucho son dos Solamente A lo mucho serán Dos cartas para destruir Obviamente Con eso es más que suficiente Pero el problema con DL Es que es muy difícil Sacar un monstruo Link 4 Entonces muy probablemente En el turno en que lo invoques No vas a poder Destruir ninguna carta El mejor uso que creo que Va a tener Es que lo invoques después Ya que ya hayas pasado Un turno con algo Un otro link Un link 2 Un link 3 Y aparte el siguiente turno Vuelvas a hacer un spameo De monstruos Y ahora si Puedas tener un link 4 Más otra cosa en campo Creo que es la única manera Y bueno Se me olvidó mencionar La carta anterior La carta de equipo Siento que no está tan poderosa Entonces podrían sacarla Incluso en tickets del PVP Por ejemplo En otra cosa que no sea la caja Pero bueno Si se ve como una carta De relleno de caja Y en cuanto a esta Si Esta si la veo Como la caja Esta si es un monstruo decente No es super guau Pero Algunos van a querer Tener una copia de él Entonces Si Si la veo como SR de caja Pero bueno Díganme ustedes Que opinan en los comentarios Donde creen que van a venir Cada una de estas cartas O en parte Eso será todo Muchísimas gracias Por haber visto este video Recuerden compartir Con sus amigos Este video Para que se vayan preparando Para las siguientes cartas Que están prontas a salir Ahora si me despido Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!